En medio del acto de conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer, se rindió homenaje a las cientos de víctimas por este flagelo en el país, pero también se evidenció el rechazo ante los casos que han quedado en la impunidad, por lo que denunciaron la negligencia a los organismos del Estado a la hora de denunciar, asimismo la no utilización de la ruta de protección para estas mujeres que llegan a pedir ayuda. Digamos que en nuestro quehacer diario hemos identificado muchos casos en los que la atención es negligente, donde a veces la valoración que se hace del caso no es la adecuada y por lo tanto no se presta la atención o las medidas de protección y atención necesarias en los casos y esto pues expone o aumenta el riesgo de las mujeres que son víctimas de violencia basada en género. Esta negligencia se evidenció en el último caso de feminicidio en Barranca Bermeja de Lady Joana Tres Palacios, quien murió en mano de su compañero sentimental. Pese a que una semana antes habría denunciado y solicitado protección, siendo sometida al viacruces institucional de las rutas de protección que no fueron efectivas. Hay numerosas quejas, como por ejemplo no se les atiende, se les hace esperar mucho tiempo, se les dice en este turno no, venga el siguiente, eso no es competencia de nosotros, vaya a la inspección de policía. La policía muchas veces debe prestar unas medidas de atención, de protección y resulta que no hay una prestación o esas medidas de protección solamente se quedan en el papel y realmente no son efectivas. Ante esto se adelantó también la jornada denominada Quejatón, allí dieron a conocer las denuncias y quejas por la manera como son atendidas a la hora de denunciar. Diariamente la AFP atiende casos de violencia intrafamiliar en Barranca Bermeja. Que queremos manifestar nuestro inconformismo y rechazo por la atención que están brindando las instituciones que hacen parte de la ruta de atención aquí en el municipio de Barranca Bermeja. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta que muchas de las situaciones donde hay violencia basada en género, los funcionarios que trabajan para esas instituciones lo que hacían es revictimizar a la mujer que se acercaba o volverse cómplice de estas situaciones. Con actos culturales y simbólicos se llevó a cabo en Barranca Bermeja el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.